Señor, y ahora esto es lo que le conviene a San Arate, empezar a pausar el juego, porque hemos visto una cantidad de faltas en los últimos minutos que hacen demasiado lento el partido. Insisto, al único que le sirve esto es a San Arate, que lo que justamente está buscando es que entre en una pausa el duelo, que se enfríe el partido, tratar de alejar lo más posible a Guastatoya de la portería del guardameta Sosa y con esto, pues que se agoten los últimos 15 minutos que le restan al duelo. Guastat no tiene que caer en ese juego, ya queda muy poco. Cuidado que dejaron viva la pelota y ya está cargando para el empate, el Salomón Martínez, que golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guastat! Les comentamos, 85 de tiempo corrido. En esta portería y magia, y lo hizo el Salomón Martínez. Juego nuevo, 1-1. Bueno, se ha empatado el partido, lo decíamos. Guastatoya estaba haciendo todo lo que podía por encontrar ese gol del empate y finalmente llega con el Salomón Martínez, que ingresó como sustitución a la cancha en estos segundos 45 minutos. El Salomón había tenido pocas llegadas, de hecho, a la ofensiva, pero aprovecha muy bien. No es un jugador de área, es un jugador que normalmente le queda una y termina concretando. Así lo hizo en esta jugada, vea. La recepción que tiene del balón lleva la marca, deja a quien le estaba marcando en el camino, que se queda en esa jugada a Dilan Palencia. Y al final el remate, nada que hacer para Sosa, el guardameta y el uno por uno en el partido. Justo cuando estamos en el tiempo de hidratación. Así que le quedarán 15 minutos, 14 minutos a Guastatoya o a Sanarate para desempatar esto. Y veremos qué es lo que sucede, porque seguramente ambos clubes se van a ir con todo a la ofensiva. Sobre todo Guastatoya, que está jugando en condiciones de local el partido. Aquí vemos como, primero, el defensor que no logra despejar. Incluso me parece que quien hace contacto en esa jugada era el mexicano Landín. Y luego el balón que queda a la posición muy buena de parte de Martínez y el uno por uno en el partido. Esto, por supuesto que complica a Sanarate, porque les decía, en estos últimos minutos seguramente se va a volcar al ataque el técnico Fabricio Benítez y su equipo. Luis, voy con vos a la parte baja. Ahora, detalles, escuchamos además qué es lo que dicen los técnicos, no lo comentás, porque queda muy poco en el partido. Y se ha empatado el duelo uno por uno, Sanarate y Guastatoya. Sí, efectivamente, Walter, primero, bien lo que decía ahí Ángel, pues entonces para Marlon Negrete, la cartulina María. Y luego de esa notación, de verdad, espectacular. De verdad, me lo suelecía ahí, Benítez, ahí donde te quiero, Salamá, ahí es donde te necesito. Y justamente, pues se le sale ahí la gran jugada de Martínez, lo celebra ahí, lo viene a celebrar Marvin Ceballos con el pájaro Araujo, con el asistente ahí del profesor Fabricio Benítez, el caso de Milton Cabrera. Ahora, le quedan todavía variantes al Chato Castillo.